Hola, yo soy Panky, yo soy Chava, yo soy Alex, yo soy Serge, y estamos curados. Buenas tardes, ¿quién dice el choco? ¡Venticamente! ¡Nosotros somos el fiche curado, carrones! ¡Nosotros somos el fiche curado, carrones! ¡Nosotros somos el fiche curado! ¡Nosotros somos el fiche curado, carrones! 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 ¡Suscríbete! 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 En nuestros sueños, y cuando estamos en los sueños ¡Esta es suelo! ¡Gracias! 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 Les quiero presentar a la banda antes de que se me olvide que ya no nos de tiempo Ay cabrón, pinche calor En la bataca Tenemos a Alex, un aplauso para él Aquí en el bajo Todo chiquito Todo encuadadito Chavita en el bajo En la guitarra En la guitarra de acá Tenemos a Ferchel En la guitarra No es el tanque y todo el público ¡No es el tanque y todo el público! ¡No es el tanque! ¡No es el tanque y todo el público! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo, no te veo Un abrazo, te veo No te veo Gracias al Choco por el espacio